Y me formo una nube hacia ti Voy a insistir en lo particular Debido al blanco negro que tú me das El recorrido lento ya cayó Me hubiera gustado sentir su olor Siento más risas, identidades rosas Creencias de moral Cuántos impulsos debo controlar Mi residencia es débil, cuánto me das Me hago fuerte con la vibración El cuerpo a cuerpo envuelve el aire Veloz, siento más hadas Volando el descenso Dispuestas a matar Hervir, su manía tonta que hace dividir Ríos, desembocan entre tiernas el río Su locura es la inminencia Su locura yo la encuentro alrededor Su locura se encuentra al reír Su locura es la inminencia Su locura se encuentra al reír Ríos, desembocan entre tiernas el río Su locura es la inminencia Su locura es la inminencia Ríos, desembocan entre tiernas el río Su locura es la inminencia Su locura es la inminencia Ríos, desembocan entre tiernas el río Su locura es la inminencia Su locura es la inminencia Su locura es la inminencia